Hola a todos, mirad, hoy os enseño a preparar estos panes de hamburguesa Quedan muy esponjosos y duran varios días como recién hechos Si queréis ver cómo se preparan, pues acompañadme a ver la receta que comienza el vídeo Mirad, para hacer estos panes de hamburguesa es muy sencillo Por aquí tengo 600 gramos de harina de trigo de todo uso, de la común A continuación le vamos a añadir una cucharadita de leche en polvo La mía es de marca Nido, pero perfectamente puede ser la marca de Mercadona o cualquier otra marca que tengáis Y si no tenéis leche en polvo, pues lo sustituís por un vasito de leche, unos 100 mililitros Aquí tenemos una cucharada de levadura de pan nadera seca Si queréis también le podéis añadir 25 gramos de levadura fresca También tenemos por aquí una cucharada grande de azúcar Son serían 7 gramos de levadura de pan nadera seca y 20 gramos de azúcar Lo vamos a mezclar muy bien Y seguidamente le vamos a añadir también una cucharadita pequeñita de sal También le vamos a añadir un huevo, un huevo de tamaño M Y ahora pues esta mezcla lo vamos a amasar muy bien con agua templadita A mí en total me ha cogido 420 mililitros de agua Pero ya sabéis que todas las harinas no absorben igual Vamos a ir añadiendo poquito a poco y vamos estrujando Esta masa la vamos a dejar un poquito manejable O sea que quede bastante elástica, que quede suelta Vamos a ir haciendo así y estrujando poquito a poco Esto lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga muy largo el vídeo Mirad, yo cuando tengo toda la masa ya unida dentro del bol A mí me gusta pasarla sobre la encimera Y así en ahí la amaso muchísimo mejor Una vez ya la tengamos bien hidratada Pues vamos a ir arrastrando Como estáis viendo, de esta manera es la mejor manera para amasarla Vamos arrastrándola, como veis la masa ya está bastante suelta Está muy bien hidratada La estáis viendo como se rompe bastante Que está muy enganchosa y parece que nunca se va a despegar de la encimera Pero ya os digo que con 3 minutos o 5 minutos de amasado Se va a despegar súper bien Y todavía falta añadir la mantequilla También sobra decir que si tenéis una amasadora o un robot de cocina Pues lo amasáis ahí A mí me gusta amasar con las manos, por eso lo hago manualmente Pero perfectamente lo podéis hacer con una amasadora Después de 3 minutos de amasado Mira, todavía se pega la encimera Pero no pasa nada En este punto le vamos a añadir la mantequilla La mantequilla la tengo a temperatura ambiente Es importante que esté blandita para integrarla bien a nuestra masa Vamos estrujando un poquito con las manos Y ahora vais a ver como la masa se rompe Queda muy grasienta Que parece que nunca se va a unificar Pero no, ni insistir en amasar Por aquí lo pongo en cámara rápida para no aburrir tanto el vídeo Pero mirad Amasándola de 2 a 3 a minutitos Se va a unificar todo Me ayudo con una paletilla Y así la junto otra vez y la vuelvo a amasar Mirad, por aquí ya está bien amasada Todavía se engancha Pero no os preocupéis Ahora nos mojamos un poquito las manos con aceite Y en nuestro bol también Donde la vamos a dejar fermentar Le vamos a añadir aceite Echamos un poquito de aceite por encima De aceite de oliva en nuestra masa Y en nuestras yemas de los dedos también Para cogerla mejor Y ahora con nuestras manos un poquito engrasadas Y la masa también Es muy sencillo La vamos a coger así por abajo Arrastrándola toda Como veis se engancha bastante en la encimera Pero no pasa nada Una vez haya fermentado Ya no se va a pegar Con nuestra espátula O con un cuchillo Nos vamos a ayudar De coger todo lo que queda pegado Y con cuidadito Lo vamos a pasar a nuestro bol En este bol Lo vamos a tapar con papel film Y con un paño encima Y la vamos a dejar fermentar Ahora que hace calor 40 minutos Si fuera invierno La dejaríamos 1 hora y 20 minutos Mirad Ya han pasado los 40 minutos La masa está completamente bien fermentada Como veis ha triplicado su tamaño Ahora nuestra encimera La vamos a pasar con un poquito de harina Para que no se pegue La masa todavía está pegajosa Pero ahora no os preocupéis Que ya no se os va a pegar Es importante añadir un poquito de harina En la encimera Y ahora formamos como un rectángulo Y de cada rectángulo Vamos a coger los extremos Y los vamos a cerrar Así nos va a formar un cuadrado Y ahora de este cuadrado Lo vamos a dividir en dos Y vamos a formar unas tiras Y de estas tiras Vamos a cortar ya las porciones que queráis Mis bolas han pesado cada una De 70 a 75 gramos Para que os hagáis una idea Y si queréis hacer el mismo tamaño De bolitas de panes de hamburguesas que yo Entre 70 y 75 gramos Ha pesado cada una Yo las he pesado para que sean todas Más o menos iguales Y es muy sencillo Mirad Vamos a ir cerrando así De esta manera Hasta formar una bolita Y luego vamos a pellizcarla Con nuestros dedos Y así se formará la bola Y así pues vamos a ir haciendo con todas Y las vamos a dejando En la encimera enharinada Para que no se pegue Porque al tener mantequilla Pues siempre se suele pegar Un poquito más Y una vez ya acabadas de formar todas nuestras bolitas Las vamos a pasar en nuestra bandeja de horno Y las vamos a dejar fermentar por segunda vez Esta vez las vamos a dejar 35 minutos Es importante que el horno ya lo encendáis Y lo tengáis precalentado A 200 grados con calor Por arriba y por abajo Y mirad A mí me han salido dos bandejas Pues ahora las dejamos fermentar Mirad Ya han pasado 35 minutos Y han doblado su tamaño Aquí en este cuenco Tengo un poquito de agua Las vamos a pintar cada una Con un poquito de agua por encima Así encogerán ese color doradito El horno ya lo tenía encendido Desde que las he dejado fermentando Está a 200 grados Y está muy caliente A mí me han tardado unos 5 minutitos En hacerse No tardan mucho Al estar el horno precalentado A 200 grados Se hacen bastante rápido Pero es importante Que le mojemos un poquito De agua por encima Para que se doren Ahora opcionalmente Le podéis añadir Unas semillas por encima Eso ya lo que más os guste Si las queréis dejar así Pues también están buenas igual Yo le he puesto Un poquito de sésamo por encima Y una vez ya decoradas Nos las llevamos al horno Y el mismo proceso Hacemos con la otra bandeja Y mirad Por aquí tenemos ya Los panes Ya están bastante fríos Hace media hora Que los he sacado del horno Es importante Que al sacarlos del horno Los tapemos con un paño Para que queden Blanditos Mirad Que buena pinta Que tienen La verdad Que quedan Súper esponjosos Y duran varios días Como recién hechos Eso sí Para conservarlos Es muy importante Que los guardéis Dentro de una bolsita Y si puede ser Cubierta con un paño Por encima Mirad la amiga Como queda Os voy a mostrar una Como veis Queda una amiga Súper aireada Y esponjosa Queda muy muy bueno Tanto para desayunar Para merendar Para hacerte Con hamburguesas Con filetes de pescado Queda realmente delicioso De verdad Que os animo Que probéis esta receta Porque cuando los probéis Nunca más vais a comprar Pares de hamburguesa Mirad que fácil Y que rápido Se hace en casa Encima más saludable Pues bueno amigos Os lo he dicho Si os ha gustado esta receta Espero que me dejéis un like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y si tenéis cualquier duda Me lo dejáis en comentarios Nos vemos en un próximo vídeo Buen provecho Gracias